Prenda en la vela Prenda en la vela, voy a bailar con mi cumbiampa Prenda en la vela Prenda en la vela, voy a bailar con mi cumbiampa Prenda en la vela Prenda en la vela Prenda en la vela, voy a bailar con mi cumbiampa Prenda en la vela Prenda en la vela Prenda en la vela Prenda en la vela